Gracias por continuar con nosotros, vamos de inmediato hasta las instalaciones de Riteve donde se encuentra nuestra compañera Wendy Mata, porque a poco menos de un mes de que se ejecute ya esta finalización del contrato, hay más preguntas que respuestas, no se sabe ni siquiera qué va a pasar con los cientos de trabajadores que dependen de esta entidad a futuro. Wendy, usted con el reporte, buenas noches. Buenas noches, Michael. Para todos nuestros televidentes, habrá personal en el mes de julio para atender a quienes les corresponde la revisión técnica vehicular. Veamos la siguiente información. Existe también una posibilidad que el Ejecutivo está valorando para nosotros poder extenderle el contrato, pero bajo unos términos muy especiales a la empresa Riteve. Y los términos son que hasta que no me hayan firmado la donación de todas las estaciones, equipos e instalaciones, terrenos a el Estado, hasta que no esté firmado lo antes posible y con carácter de que empiece a regir a partir del 15 de julio, hasta ese momento yo no me voy a sentar a negociar. El rey de España puede llamar, el embajador de España puede llamar y quien usted quiera puede llamar, pero yo no me siento a negociar hasta que no esté firmada esa donación porque ya todos pagamos por esos terrenos y por todas esas instalaciones. Tras las declaraciones del jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, aumenta la tensión con la empresa española Riteve. Sin embargo, el contenido de sus palabras no carecen de apoyo por la gran responsabilidad que enfrenta. Él tiene razón desde el punto de vista de una gran irresponsabilidad que se dio hacia atrás. Y el ministro, como ministro que me parece que llega con un sentido de responsabilidad muy claro, le ha tocado heredar este tema que es complejo, no lo dejaron resuelto, pero también se encuentra Ruta 32, la de Cartago, Taras, La Lima, y en fin, una serie de proyectos, conservación y mantenimiento, todas las consecuencias del caso Cochinilla. O sea, no es fácil llegar a esa silla y encontrarse este nivel de problemas donde ha habido bastante irresponsabilidad de los que estuvieron antes en estos cargos. Me duele mucho. Yo estuve con el ministro hace unos días y le dije que me solidarizaba con él en el sentido de que estaba sentándose recién y encontraba una situación tan apremiante. Este es un regalo que le dejó ahí, tocó el timbre y se fue al anterior gobierno y le dejaron ese premio ahí en la puerta de él. Bueno, yo me ofrecí desde aquí en la Asamblea y como un miembro más posiblemente de la Comisión de Infraestructura para cooperar en esto, pero ninguna solución aquí va a ser fácil y de eso que lo sepamos todos, ninguna solución va a ser fácil. En algún lado se va a exponer a alguien, ya sea a la compañía, ya sea a los anteriores funcionarios o ni Dios quiera a los actuales funcionarios que encuentro el ministro de muy buena fe actuando en ese sentido y ojalá que la decisión finalmente tomada sea buena. Pero siempre hay que anteponer el nivel de servicio a los usuarios, eso es lo importante y asegurarnos que la tarifa baje. En Riteve sostiene que cumplirán su contrato y hasta el último día entregarán los bienes y que solicitaron además una cita al ministro desde el pasado 10 de mayo, pero aún no ha sido asignada y las partes no han conversado. Como empresa nos mantenemos esperando una comunicación oficial, ágil, transparente, estamos en disposición esperando la posibilidad de esta reunión para poder avanzar de manera más ágil en los temas y reiteramos públicamente, como lo hemos hecho ya en muchas ocasiones, nuestra disposición a colaborar en lo que el Estado pueda plantearnos. Y usted dice, 10 años de la prórroga de 10 años, pongámosle un poquito menos, 4 años del último gobierno y en 4 años no fue posible planificar la transición. No deberíamos estar pensando, guste o no, a la empresa Riteve en poder lear a Riteve un tiempo más. A julio deberíamos tener listo el nuevo concesionario que pudo ser Riteve si ganaba el concurso en buena ley. A casi un mes no se sabe qué pasará con las personas que trabajan en Riteve. En Riteve todos los colaboradores nos mantenemos trabajando con normalidad día a día, con el mismo compromiso y calidad que ha caracterizado nuestra operación en todos estos años. En medio de la incertidumbre, otra gran pregunta es, ¿qué deben hacer los dueños de vehículos que deben asistir a la revisión técnica vehicular en julio? En Riteve informan a quienes deben asistir este mes hacerlo con normalidad y a quienes corresponde en julio recomiendan adelantar su cita en junio o bien realizarla en la primera quincena de julio, pues el 15 vence el contrato. De darse una prórroga abrirían más espacios a partir del 16 de julio. 114 mil vehículos están sin la revisión técnica vehicular en este momento. Recuerde que por ley debe contar con este requisito al día. Le informó Wendy Mata, Noticias Telediario. Wendy, si uno se deja llevar por las declaraciones del ministro y lo que uno escucha de la vocera de Riteve, no hay ningún tipo de acercamiento a este momento, faltando poco más de un mes. Así es, Michael, y ella misma decía que desde el pasado 10 de mayo ellos ya solicitaron pues una cita, una reunión y nos dice que la misma no ha sido agendada por parte de las autoridades, en este caso del ministro, del Cosevi. Entonces, nos ponen un panorama muy incierto, bastante inseguro. No sabemos el personal si está enterado o no, por lo que nos dice la vocera Jennifer Hidalgo. Pues ellos lo único que saben es que se mantienen trabajando hasta el 15 de julio, que es la fecha en que vence. Y no sabemos el 16 con qué vamos a amanecer. La semana pasada la diputada Pilar Cisneros nos hablaba de que el gobierno ya tiene una opción que va a tener muy contentos a los costarricenses, todavía no sabemos cuál es esa opción. Se ha hablado también de la posibilidad de alguna cooperativa, que fue una propuesta del diputado Gilbert Jiménez. Pero a estas alturas no sabemos nada. Y como bien lo explicaba ahí don Cristian Campos, el especialista en administración pública, una vez que se llegue con toda esta información a la Contraloría, la Contraloría tendrá 10 días hábiles para todo este proceso. Pero el tiempo corre y no tenemos ni una cosa ni la otra. El tiempo es muy reducido. Estamos hablando de que un mes y una semana en administración pública se reducen si acaso a 20 días hábiles. Y si la Contraloría tiene 10 días para responder cualquiera de que sean las opciones que se planteen sobre la mesa, estamos hablando de que tendría que haber una negociación clara, en firme, contundente entre Riteve y el gobierno en los próximos 10, 12 días para ver si continúa o no el servicio con ellos. A menos de que ya esté, como decía usted, que advertía la diputada Cisneros, de que ya haya una opción que sea la que mantiene al gobierno tranquilo porque pueden garantizar el servicio después del 15 de julio. A mí me llama mucho la atención el tono, Wendy, que utiliza el ministro. Es un tono, para bien o para mal, para quien quiera, como quiera interpretarlo. Es un tono confrontativo. Hasta que me firmen, hasta que me entreguen, hasta que... Es un tono bastante fuerte que pocas veces uno lo ve en un jerarca. Sí, y nos explicaba en ese caso don Cristian Campos, y bueno, y también el diputado Francisco Nicolás, que es precisamente parte de las responsabilidades. Quizás las palabras a nosotros nos suenan muy fuertes, pero ellos lo que dicen es que tiene el ministro Amador una responsabilidad muy grande que le heredó el antiguo gobierno, y que no es para menos estar sentado ahí en esa silla en la que él está con varios problemas a la vez, entre eso es Riteve, que está a la vuelta de la esquina. Michael, en un mes ya la empresa tendrá, si acaso, una semana para poder resolver este tema, ¿verdad? El mismo gobierno también, y hasta el momento no nos dan nada claro. Nos hablan de posibilidades, que está la posibilidad de la cooperativa, que por otro lado la diputada Cisneros nos dice que ya el presidente tiene una muy buena opción, pero no hay, no hay información al respecto, no hay nada fijo que se nos diga, por lo menos que los costarricenses podamos tenerlo claro. Y quienes tienen que venir aquí a Riteve en julio, ¿qué pasará, verdad? Porque por lo menos del 1 al 15 sabemos que va a estar funcionando la empresa, porque hasta el 15 se vence el contrato, pero ¿qué va a pasar el 16? Quienes no puedan adelantar su revisión técnica, sacar su cita para junio, tendrán que hacerlo todos en esa primera quincena. Así que, bueno, es un panorama bastante incierto y es una lástima, de verdad, que no hayamos hecho esa transición con el tiempo que lo regaló. Claro. Y responsabilidad total del exministro de Obras Públicas y Transportes y la administración de don Carlos Alvarado, don Rodolfo Méndez Mata, porque tuvieron los cuatro años, incluso los están investigando precisamente por esa demora en la ampliación del contrato. Para finalizar, Wendy, son más de 500 empleados o alrededor de 500 empleados los que tienen las 17 estaciones de Riteve. Y otro punto de discordia, que no es el tema de la entrega de las 17 estaciones, es también la entrega del software, que contiene toda la información, como ya lo habíamos informado acá, que según el propio ministro de Obras Públicas y Transportes, Riteve no quiere entregar hasta el momento. Vamos a ver en qué termina toda esta situación. Wendy, gracias por este reporte. Gracias por ver el video.